¿Cómo es el arreglo del bichón maltés? Una de las razas más comunes que tenemos en casa como mascota son los bichones maltés porque es un perro que se adapta muy bien a la vida dentro de casa, a la vida en familia. Pues nos hemos traído a Mauri, que ya todos le conocéis, para que nos explique cuáles son los cuidados específicos y el corte, el arreglo que tiene de exposición el bichón maltés. Así que, Mauri... Sí, pues nada, nuevamente estamos aquí con esta raza y como les había comentado anteriormente, como todas las razas de pelo lacio y largo, usamos casi lo mismo. Quiero resaltar, ante todo, un poco el arreglo de la cabeza, que no hemos hablado mucho y sobre todo el arreglo en una persona en caso de que no quiera tenerlo para exposición, un arreglo más bien comercial. En casa, ¿no? Y también en casa para que ellos puedan hacer. Una cosita que me llama la atención, por el hecho de ser blanco, ¿utilizas algún producto para perro blanco? Sí, cómo no. Tenemos un poco de productos que son blanqueadores, tenemos champú, casualmente en la marca Artero tenemos champú para blanquear y tenemos sobre todo para los lagrimales. Sí, estos perritos que siempre como les llora el ojo, ¿verdad? Exacto. Tenemos un poco con este mismo producto, con un algodón o un bastoncillo, se le pone en estas zonas aquí que lagrimean mucho y se manchan para que blanquee, aparte de otras cosméticas. ¿Y esta pequeña rasta que se le suele hacer aquí en el lagrimal, cómo la solucionas? ¿Qué haces? ¿Ese pelo se corta o se deja? No, no, no. Nunca, nunca. En el caso de exposición nunca se corta. Vale. Tratar nunca de cortar el pelo de un perro de exposición, un martes, yosai, chitsu o laza alza u otras razas similares. Se trata siempre de salvar todo este pelo, ¿vale? Se le pone acondicionador en caso de que tenga muy unido la rasta y se empieza a abrir con los dedos hasta lograr que todo este pelo empiece a caer. Y la gente en casa, lo básico, ¿qué es lo que necesita? ¿Tendrían que cepillar? En principio necesitan, creo que será el cepillo blando, el de mantequilla. Exactamente. Yo le aconsejo a una persona que tenga en casa y no tenga la posibilidad de llevarlo a una peluquería, por lo menos debería tener un acondicionador hidratante, ¿vale? Con un champú hidratante generalmente de la misma marca porque tienen generalmente los productos básicos similares y tener un cepillo que de mucha calidad la tenemos, la tiene artero también, que son muy suaves. Una carda similar a esta que está también muy suave, que se usaría después del cepillo y al final un peine que solamente para darle terminado y se peinaría para darle el acabado al perro y mantenerlo y corregir. Por ejemplo, cuando se hay un nudo, al pasar el peine se traba. Es como un rectificador, ¿vale? Perfecto. Muy bien, pues nada, ponte con él y vemos cómo lo dejas en él después. Bueno chicos, pues tal y como nos ha contado nuestro amigo Mauri, pues yo con mi cepillito, dale que te pego al bichón maltés, que la verdad lo estoy dejando de exposición. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Pero bueno, ¿pero qué he hecho con el perro? Que está así equivocado, tío, que esto es un pollo. Mauri, ¿por qué tenemos al bichón atado? Bueno, realmente todas las razas que llevan a exposición o se llevan a una peluquería deberían atarse por un problema de seguridad. El perro se pudiera caer de la mesa, se puede hacer una lesión, pero sobre todo también es para que el perro sepa que esté controlado, porque si estamos trabajando con las tijeras o alguna herramienta que pueda ser cortante y el perro se nos mueve, pudiera causarle una herida. Sí que es verdad que nos comentaste que llevaba dos moñitos, ¿no? Sí, bueno. ¿El bichón? En diferencia al yolsai o al shih tzu, otras razas, el maltese le cogen dos bombitas acá, ¿vale? Entonces, esto primero, yo lo hago de esta manera, se carda un poco con el peine, lo que sería el interior de la bomba, para que el pelo coja un poco de cuerpo. ¿Y por qué no se mueve? ¿Le has echado laca? No, 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 es solamente cardado. Ah, vale. Cardado. Entonces, por fuera, sí le hemos puesto un poquitito de laca para que estos pelos se peguen, pero ahora, después que nosotros tengamos ya, que le cojamos aquí las bombillas con cada lacito y este papel que le ponemos en el interior para que la goma no coja directamente al pelo, ¿vale? Haremos ya un arreglo y la expresión típica de lo que sería un maltese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!